Esa señor lo debo, es to de terrorista Esa señor ¿Qué restaurante casa Carved? Como cerras tal culo, cuando lo haces lo haces con disinuno Esa señor lo debo, es a señor Subito la plancha Alex Lawson es todo un experto en espionaje y contraespionaje y ha logrado identificar la forma en la que Sabio Vegag transmite información a su telepuerto de telecomunicaciones de la NASA en Houston. El éxito le acompañó. Pudo determinar la forma en la que Sabio Vegag enviaba información utilizando un vehículo equipado con numerosos equipos de radiocomunicaciones que tienen como principal misión. Maldición, discapacitado otra vez. Ahora en el verano todo el mundo se mandan a las playas, se mandan a las piletas, a mí me mandan a la... A la playa de la costilla. Esa, ¿la quieres? The Edge Gate. Cumplimos tus deseos. Hey, se presenta Cornelius, soy el gallo de Goldflake, de Yellows, un, dos, tres, despierta otra vez para mañana, en Goldflakes de Pelos. Tantirá la goberna te la va limpiar. No hay activitivo, no hay activitivo. Váyase, 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 váyase. Está el NASA, el relevo de presidenta. Váyase, movida, movida. Váyase, movida, movida. La puta que te reparió. Asociación afectados por el láser de la NASA de Chiclana de la Frontera. Mi predicción para los equipos que accederán a primera división en esta temporada. Primero va a quedar el Huesca como campeón de segunda división con 76 puntos. Segundo, el Dayo Vallecano con 76 puntos. También. Asterisco, 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 asterisco. ¿Cómo estás llenando? ¡Pues tuve de mierda! No hay activitivo, no hay activitivo. Yo lo mandaba a la playa de... A la playa de la costilla que le diera un poquito el sol. No hay activitivo, no hay activitivo. ¡Joyos! ¡Disco Costilla!